¡Suscríbete al canal! No podemos comprar la máquina del tiempo Vamos a comprarla igual, mirá todo lo que tengo Mirá la mercadería que tengo en mi negocio Todo de billutería, cacharros, un abanico para... Mirá, telas, tengo de todo, nene ¿Vos estás insinuando que yo te ayude? Ayudame, vení a vender Pero ni mamá Pero no trabajé nunca en el presente, voy a trabajar en el pasado Pero qué vago que soy Me voy a buscar un boliche Pero borracho cereal Borrachos ¿Por qué me enganché con este tipo? Yo tenía una fila de pretendientes Buena Era un hermoso Buena Hola, señora Buena, me hablaron de este puesto nuevo aquí en la feria Quería ver qué es lo que tiene De todo ¿En qué la puedo servir? De todo, mire, billutería Tela, cacharro Lo que quiera Todo para colgarse, para cerveza Lo que quiera Oh, pero, muéstrame, a ver, muéstrame Muéstrame, quiero ver qué es lo que... A ver Elija Eso que está ahí, muéstrame ¿Esta? ¿Esta maceta que está allí? ¿Esta que tiene la maceta? ¿Esta maceta que está allí? Bueno, me te saco una cosa que tiene adentro Que no pesca No, esta no Esta Ella quiere esta ¿Esta? ¿Le viene bien? Ah, es esto, es esto, muy bien Claro que sí Eso me gusta muchísimo Me parece que hay menos cosas No, no, no Cuando yo llegué estaba todo así Mira, estaba todo igual Vacío, casi vacío Dígame Perdón ¿Usted comió algo? ¿Se infló de golpe? ¿Qué le pasó? Estoy embarazada Recién se me está notando Ay, yo no sabía Pero me pareció que acá había... Usted, dígame ¿Usted me está acusando de ladrona a mí? A ver, ¿qué pruebas tiene usted? ¿Usted se cree que yo escondo la billú Y las telas debajo de toda mi ropa? Dígame No, jamás hubiera pensado eso, señora Por favor ¿Cómo voy a pensar eso? Bueno, ¿lo va a llevar o no lo va a llevar? Oye, déjeme verlo a mí más de cerca No, no me gusta No, no me gusta ¿No le gusta? Ah, quiero otra cosa, mejor Déjeme ver Bueno, se elija Yo tengo de todo Déjeme ver Quiero esta lámpara No No, no, no No, no, no No se la lleve Por favor, señora La voy a llevar Quiero la lámpara No, no, no No, no, no ¿Por qué? Porque esta lámpara es mágica Vos la frotás un poquito Aparece un genio Y te cumple todos los deseos No ¿Qué va a ser? ¿Pero qué va a ser? Pero te lo juro, nena Por favor, no me Yo froto Froto Cada vez froto Y sale un genio Increíble Pero este es otro genio El otro día salió otro Ay, pero qué bien La quiero, la quiero La quiero, la quiero Lo pagó lo que sea Por la lámpara Le devuelvo las telas Le devuelvo toda la visión La bola Yo tenía razón Me había robado No, déjeme, déjeme tocarlo Déjeme ¿Estás loca? Vení acá Ay, esa noticia ganó Esa noticia Esa noticia Policía Esa noticia Policía Esa noticia Esa noticia Esa noticia El otro día salió Adolfo, por favor Le devuelvo todo a él Chorra Ay, qué impresión No le haga caso Está loca Ay, qué impresión No, cómo estaba De cali Hola Sí, hola Onde es que estoy? Como vine a parar aquí? Ay, hablo egípcio Yo voy a Momento Voy a tratar de contestarle en inglés Porque es un idioma internacional Difícil, difícil Pero internacional Welcome to Egipto 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 Ah, Egito me ha conocido Sim ¿Lo conoce? ¿Vocé conoce Egipto? Ah, bueno Y su nombre ¿Cómo es su nombre? ¿Meu nombre? Sí, nombre Yo soy Guillerme Ah, Guillerme Y usted Suserme 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 Mucho prazer Ah, mucho para ser Mucho para ser Tienes razón Acá no hay Ni electricidad Ni wifi No hay nada Tenemos mucho para ser Eh, perdón ¿Me va a cumplir el diseño mío que pedí con la lámpara? Susana Porque usted es un genio de la lámpara Yo no estoy entendiendo la su lengua Ah No, no Ah, bueno Mas yo gosto de su pronuncia Agosto Pero por supuesto Agosto, septiembre, octubre Vení Nos quedamos acá en la lámpara ¿Por dónde entramos? Vení, vení ¿Por dónde se entra? En otro momento Porque ahora yo necesito ver como es que yo voy para mi país Ah, va para... Mucho obrigado No, estás abrigado Por eso estás tan caluroso Bueno, si querés yo tengo una camisa finita con este género, ¿no? Estoy bien Está bien Bueno, qué amoroso Ay, me va... No te vayas, bambino Increíble, pero esta lámpara No sé qué es Una caja de pantoja ¿Qué es esto? Toda la gente que vive acá Yo no lo puedo creer Ay, qué impresión No lo puedo creer Todos los boliches cerrados Y tengo una sed Que no... Necesito tomar algo Mariano Porque si no me voy a deshilachar ¿Qué te vas a deshilachar? Vení No sabés lo que me pasó, Mariano Yo estaba así Mostrando Froté un poquito la máquina La lámpara Y apareció otro genio Igual hablaba lo mismo que el que estuvo antes No, pero vos tenés alusiones Por el calor Pero qué alusión Alucinación Pero callate, Mariano Créeme Si yo te digo La froté así Y apareció un genio ¡Ay! ¡Ariano! ¡Es otro! Hola Hola ¿Qué tal? Yo no puedo creer Mirá lo que es este genio, Mariano Es una bestialidad Es una invasión de potros ¡Qué día alegre para mí! ¿Dónde es que yo estoy? ¿Eh? ¿Eso aquí es Egipto? Esto es Egipto Mirá, reconoció Reconoció Esto es Egipto Dices Egiptis Sí, pero no, no, no No habla del Egipto Habla brasileño Mirá Como brasileño? Mirá Observa Dale Pilén Queipirín ¡Ay, querida! ¡Ay, da praia! ¡Ah, está así, está borracho! ¡Es un sol de río! ¡Súo de río de janeiro! Estúpido, pero eso no es brasileño Por eso lo hablo yo también Xuxa Escuela de samba Banana no ten carozo ¿Você fala portugués? ¿Yo? No, no falo Bueno, no falo, sí Yo soy de São Paulo ¡Ay, Pablo! Susanner Susanner Mucho gusto Susanner Mariano Sergio Pablo o Sergio Ay, no entiendo bien lo que me dice Yo frotei la lámpara Y apareciste vos Saliste de esta lámpara ¿Vos vivías acá? Sí, con otro Había dos otros que se fue Yo no sé lo que estoy haciendo aquí Pero vine a buscar a mi amigo Vine con mi amigo Guilherme ¿Vos vieron él por ahí o no? El Guilherme viene Está buscando al amigo Sí, amigo Pero qué decís Pero mira lo que es esto Qué maravilla Es una estatua Tu amigo Viene enseguida Este no tiene pinta de genio Él es un genio, no No solamente es un genio Es una genialidad Mira lo que mide Mira los brazos Mira la carita Menino, menino Menino? Es brasileño, menino ¿Quién es un gato? No, no es un gato Bueno, callate Yo voy a seguir Me seguiré Hasta luego Hasta luego No importa No importa No estás aquí Bota la lámpara vos ahora ¿Qué privilidad? 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 Están hablando ¿Se conocían ustedes? ¿Se conocían? Claro, Guilherme Ah, Guilherme Yo vine aquí con él Susana Y... Claro Bueno, basta, basta Entonces terminó ¿Viste que están Como están vestidos? Sí Evidentemente Les pasó lo mismo Que a nosotros ¿Qué? ¿Que se vayan? No, no quiero que se vayan No, están locos Ahora que los tengo para mí Se quedan conmigo No, no No se van Quiero que se queden Por favor Vengan conmigo Ay, no, no No puedo No, no me tiran Ay, no No, no No me tiran así Porque no puedo ir con ninguno Me van a partir No, no Você es muy linda Ay, usted también Pero yo me quedo con vos dos ¿Qué? Conmigo ¿Qué? Vamos a hacer una cosa Espera ahí, espera ahí ¿Qué? Vamos a hacer cara o coroa No, cara o coroa No No Cara o coroa No Cara o coroa No Yo me quedo con los dos Porque voy a hacer Un sacrificio Para mis hermanos brasileiros Es por eso Que me quedo Ay, no Bueno, basta, basta Dame ¿Qué? Voy a buscar mi propio genio Para que me saque de aquí No te va a salir Plim, plim, plim ¿Qué? Qué lomazo Bueno Frente y contra frente ¿Qué haces, papito? Lizzie Newman A ver ¿Qué deseo querés pedir? Mirá que estoy apurada Porque justo que frotaste la lámpara Me estaba afeitando ¿Qué? Y le digo depilando Bueno, bueno A ver, ¿qué deseo? No, ninguno Paso ¿Cómo el paso? Ella tuvo peor suerte que vos Así que pedí algo Ahora Es verdad Tienes razón, Cleopatra Al final tampoco vos sos Brad Pitt Hubiese frotado la lámpara Y sos bombonazo Y salía ganando Pásame uno, mamita No, no Son míos Lunes, miércoles y viernes Martes, jueves y sábados Domingo, descanso Ah, bueno A mí me cagaron entonces Mirá con lo que me vengo a quedar yo Y sí Dios mío Y encima con esta cara ¿Qué tiene mi cara, querida? ¿Qué tiene tu cara? Sí, ¿soy feo yo? Eh, bueno No, no, feo no Y yo Fulfe No, no sos fea Vos tenés la cara desordenada Bueno, no le digas más así ¿Qué? Perdóname, hablando de cara ¿Qué pasa? ¿Vos te operaste con el doctor Lotoki? Pero si Lotoki hace culo Por eso te pregunto Bueno, basta Terminala Haceme a favor, terminá Te di el deseo de una vez ¿Qué querés? Pedilo Quiero volver al 2016 Ah, bueno Yo quiero ser Angelina Jolie Pero cumplo deseos No hago milagros Bueno, nosotros nos vamos Adiós, Mariano Adiós, Brasil Voy a cumplir mi deseo Desaparecer de acá para siempre Adiós Brasil Que te ganó el finito, Mariano ¡Uh-huh!